Somos Solo Ruido es presentado por Acer, PF Alimentos y Cerveza Austral Llegó la hora de la actualidad, la música, la cultura pop con Italo Franzali, Cristian Vicente y la Carola Gómez Ahora arranca Somos Solo Ruido Vamos al aire, Somos Solo Ruido Día jueves, día jueves Agradecemos a Rodrigo que están las perillas como siempre Cristian Vicente que se está conectando Querida compañera Carola, ¿cómo estás? ¡Feliz! Muy feliz y muy emocionada por este programa especial que tenemos hoy día Con una tremenda invitación que pudimos hacerle a una banda maravillosa Yo quiero que tú nos presentes a ello Porque sé que eres un fan en Chile, número uno de esta tremendísima banda Oye, sí, mira, vamos al tiro a presentar a la banda porque estamos... Se trata de No te va a gustar, tremenda banda uruguaya de la que hemos hablado muchas veces en este programa En muchas ocasiones, hemos citado canciones, lo hemos puesto como ejemplo en distintos temas Así que le damos la bienvenida de inmediato a Denis Ramos Y a Diego Bartuguru, al tiro ¡Hola! Bienvenido, Denis, Diego ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verlos en el programa! Muchas gracias por la invitación Un placer Es de Uruguay, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentran cabros? Uruguay, exactamente Sí, sí En la costa uruguaya No estamos en la capital, pero sí Yo vivo a 30 kilómetros de Montevideo Ah, están en sus hogares, están en sus casitas Exacto No tienen una casa de veranero ¿Se nota que vengo de hacer deporte? ¡Sí, claro! ¡Está quemadito, sí! No, y además que ese color maravilloso Yo estuve dos semanas al sol y no conseguí nada, pero bueno Lo mío ya es de nacimiento, un poco igual ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué rico! Bueno, yo estoy, chiquillos, en el sur de Chile A diferencia de los muchachos Estamos directamente desde el sur, en Concepción Y los chiquillos están, bueno, en Santiago ¿Ustedes conocen? ¿Han estado solamente en Santiago? ¿En sus conciertos? Y estuvimos en Viña del Marta En Viña ¿En Valparaíso? No, en Valparaíso, perdón Valparaíso El huevo de Valparaíso, ¿te acuerdas? Exacto ¡Qué claro! ¡Qué típico huevo! Típico Oye, típico Aprovecho de saludarlos Vengo recién llegando Tengo un problema con mi cámara Pero, oye, qué bueno que están aquí Qué bueno poder contar con ustedes Gran banda Me gusta mucho Y para mí es súper afortunado poder hacer Estar aquí con ustedes Y con mis compañeros, por supuesto Muchas gracias, muchas gracias Le recordamos a la audiencia Que estamos leyendo sus preguntas Comentarios en Twitter Y también en nuestra cuenta El Instagram Arroba Somosolo Ruido Oigan Queridos No te va a gustar Ustedes están Son una banda Ya Antigua Tienen su trayectoria En Uruguay Ya son conocidos En el continente Y no han parado de tocar Y eso es lo que yo quiero resaltar Porque Porque yo he sido testigo De la evolución De la banda Yo conocí No te va a gustar Con este fuerte viento Que sopla Con ese disco Que justamente fue grabado Acá en Chile Entiendo Exactamente Segundo disco fue ese, ¿no? Segundo Como en 2002 Grabado en 2002 Sí, exactamente Un estudio divino Con la producción de Mariano Pavés Mariano Pavés Sí Exactamente Y la verdad que fue una Para nosotros fue una gran experiencia Porque era la primera La primera vez que salíamos A grabar un disco afuera Del país Y fue una experiencia divina Porque compartimos 30 días más o menos Ahí en Santiago Ah, mirá Conocimos toda la locura De Santiago Hermosa ciudad Hermosa ciudad La verdad que Muy linda Muy linda la gente también Tuvimos la oportunidad De recorrer un poco Y bueno Y bueno Quedó un disco Que es un disco clásico Ya de la banda Segundo Yo no estuve ahí Todavía no había entrado ¿Todavía no entras, Diego? No, todavía no Entré como tres hijos después, ¿no? En el quinto Igual después, bueno Volví a Fui a Santiago varias veces A tocar, ¿no? Ya con la banda Y desde Desde esos comienzos Hasta ahora ¿Cómo ustedes han visto La evolución? ¿Cómo podrían Explicar la evolución? Porque uno Uno que Que está acostumbrado A escucharlo Y yo los he visto Cada vez que vienen O he tratado Los he visto varias veces Acá en Santiago Se han Yo percibo Una evolución Ya va a mostrar En el material Que ustedes están promocionando Que ya directamente Tiene riff Rockeros Y hay Cierta rudeza No solamente en la música También en la lírica ¿Va por ahí Más o menos La evolución De la banda? Nosotros siempre tenemos Un Como un Como un registro Bastante Bastante amplio, ¿no? En cuanto A los estilos O sea, vamos De algo Súper Medio punk Y pesado O hasta Podemos tocar Una cumbia O un reggae O Lo que sea Nosotros Escuchamos Cada uno de nosotros Escucha de todo Literalmente De todo tipo De música O sea Podemos escuchar Melluga A Chabela Vargas Es muy variante Maravilloso Entonces Nos gusta todo Y bueno Tratamos de hacer Todo lo que nos gusta Y lo hacemos como podemos ¿No? Porque Estar especializado En todos los estilos No se puede tampoco Pero lo hacemos Lo mejor Lo mejor que podemos Y Una cosa que preguntabas De la evolución A lo largo de los años Y eso Yo creo que Somos una banda Que siempre apunta Como a A realmente darlo Lo máximo Que Que podemos Y hacer las cosas Lo mejor posible Y cada vez Tocar mejor Sonar mejor Este Y yo siento Que hubo una evolución O sea Nos escucho tocar Hace cuatro discos Y creo que ahora Estamos realmente Hemos Hemos mejorado Hasta como Como músicos Y aparte Del sonido Y bueno Así que eso Siempre tratando De hacer las cosas mejor Claro Eso es una evolución Como lógica Delis ¿Tú qué piensas En ese sentido De la evolución Que ha tenido Musical Y tanto lírica La banda Esto que lleva Mucho más tiempo Vas creciendo Vas creciendo Y la lírica Empieza a cambiar un poco Porque Quizás antes Son palabras de Emi Que es el principal compositor ¿No? Antes Cuando sos un poco más Un poco más chico Disfrazás un poco más Lo que querés decir Y cuando A medida que vas Vas creciendo Las cosas Las vas diciendo Más crudas Y con más Y con más fuerza Y bueno Y no tan escondida La lírica Por eso me parece Que hoy en día La lírica Va muy bien Acompañada Con la música También Que también En muchos casos Cuando las dos cosas Son agresivas Se nota Y hace una diferencia Además que componer Perdóneme Carol La que le decía Que componer Es un ejercicio O sea Como decía Diego Cada vez Como tocar Cada vez Lo vas haciendo mejor Y te va saliendo Como de alguna forma Más fluido Y ya Conoces O manejas ciertas herramientas Como para poder También expresar Y ocupar Otras ramas ¿Cachai? Totalmente Sí Y bueno Y a lo largo de la carrera Vas conociendo Lugares Gente Bandas Cosas que te van Que uno va mamando Y va incorporando Para las futuras Composiciones también Ah por supuesto Como ahora Exacto Sí Pero me parece Súper como sabio Lo que dice Denis Porque es como la evolución Que tiene finalmente Igual el ser humano Lo tienen un poco Como banda Como compositores En el fondo O sea Uno Con los años Se atreve a decir Las cosas de manera Mucho más directas Sin tanto preámbulo Sabemos también Cuáles son las cosas Más importantes De alguna manera De la vida Entonces Incluso más íntima ¿No? Claro Componer desde ahí Y tal vez sacar Incluso la intimidad Cuesta menos Con los años O sea Uno es más valiente También Ya te importa Todo un poco Un poco menos ¿Cachai? Entonces Y tenés Más de una generación Que te escucha también Entonces tenés que Allonarte un poco a eso O sea tenemos Imagínate que tenemos 26 años de banda Y hay dos generaciones Que escuchan nuestra música Y que van a los conciertos También Entonces Eso se va pasando De generación en generación Y bueno Y así la vamos llevando Qué maravilla Eso es muy lindo Cómo 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 lo toman Efectivamente Porque claro La gente que iba A sus conciertos Hace 20 años atrás Ahora va Con Con sus hijos Y eso debe tener Eso debe tener Emocionalmente Así como el pago De un profesor Que no es No está No es monetariamente Equivalente ¿Cachai? Exactamente Sí Es buenísimo La verdad que Se ha dado siempre En los primeros años Se daba también Que había mucha Mucha gente mayor Que nosotros Viendo los conciertos Perfecto Y al día de hoy Pasa lo mismo Está la gente mayor De nuestra edad Y los hijos de esa gente Que nos iba a ver En los primeros años Entonces Es muy enriquecedor También Ver en el público Y algo que también pasa Con eso De la carrera tan larga Es que Tenés gente Que dice Ah no A mí Para mí no te va a gustar Se murió En el tercer disco Ya No los escucho más Y después Tiene gente Que no conoce Solo conoce El último disco Por ejemplo Y le encanta Y va y se sabe Todas las canciones Y después Cerrás con No era cierto Que es como Nuestro tema Más icónico Digamos Y no lo conocen ¿Viste? Sí En algunos festivales Que hay gente muy joven Y pasa eso Y bueno Eso está buenísimo Porque quiere decir Que hay gente Que le sigue llegando Lo nuevo Es que eso Creo que a todos nosotros Que estamos ahora En este Zoom Nos debe pasar Que tenemos nuestra banda Preferida Y nuestro disco Que nos marcó Y después Sacan un par de más Y ya no es lo mismo A todos nos pasa O te gusta O te gusta Dos discos después Sí Exactamente Pero eso es súper bueno Porque al final Hacen que la banda Con una trayectoria Tan larga Sea una banda Multiobjetivo ¿Cachai? Lo que pasa Que me parece Que tampoco Podés ser una banda Que hace cover De uno mismo Muy bien La banda Tiene que evolucionar Para algún lado Porque hace 26 años Atrás No éramos mismos Entonces Si hoy en día Estaríamos haciendo La misma música Que a 20 años atrás Estaríamos muy equivocados En nuestros pensamientos Y la verdad Que eso Es fundamental Y disco a disco Buscamos Que sea diferente También Sí Eso les quería preguntar Porque me imagino Que este proceso Igual es bien orgánico Que de alguna manera Hicieron a lo mejor Un disco Que a lo mejor Era más lentito Era más íntimo Y de pronto Dicen Ya, pero ¿sabéis qué? Tengo una letra Que esta es mucho más potente ¿Es orgánico ese proceso? ¿O es como De frentón Decidir Hacer un disco Distinto al anterior? Sí ¿O se deja que ese proceso Se dé solo? No, no, no Yo creo que pasa solo, ¿no? Sí, pero arrancamos la cabeza Siempre arranca Que tiene que ser diferente En algún sentido Claro Ya sea del sonido Bueno, la lírica Cambia porque Lo que decía hoy Las personas cambian De dos años Tres años Que son más o menos El periodo que tenemos Entre disco y disco Cambiamos Nos pasan diferentes cosas Y después también el hecho De querer reinventarse ¿No? Ayornarse Todo eso lleva A que indudablemente El disco sea diferente Al anterior Y eso no usa Además la cosa Siempre va por una necesidad Creativa Que se va O sea Uno tiene una necesidad De hacer determinado disco Hacemos ese disco Y ya nos sacamos Las ganas de hacer eso Y ahora queremos hacer Otra cosa El hambre Capaz que para el que está fuera O sea Para el que está fuera Capaz Es todo lo mismo No sé Esto no te va a gustar Pero para nosotros Que percibimos la diferencia Capaz Más que el que está fuera O que el que no conoce tanto Es diferente realmente El disco anterior Era bastante más Como agarrido Este disco que vamos a sacar Ahora es más intimista Es más sobre sentimientos Este Ya sea de todo De todo el espectro De sentimientos ¿No? Porque ya vemos Con este tema De venganza que sacamos Que es Habla de Bueno De este enojo ¿No? De esta persona Que fue abusada Con su victimario Y después bueno Hay otro Otro tipo de sentimientos También El tema anterior es Va más del amor Ideal Y bueno Del amor En general En fin Es un tema Es un disco más intimista Que el anterior Oye Así todo Porque estamos hablando No Pucha Yo me anduve cayendo No sé si lo notaron Ahora Acabo de volver Te echamos de menos Te echamos de menos No sé si Se me dirán El tema de De venganza Que es la canción No Todavía no hablamos de eso Todavía no Ya Ya Estamos entrando Estamos entrando Estamos entrando Estamos entrando Me metí yo Sí, sí, sí Espoilía Espoilía Rodrigo podría mostrar Parte del video Mientras conversamos Porque Le recomiendo al público Que busque venganza De no te va a gustar Porque es un videazo Es un videazo En cuanto a factura En cuanto a la música La letra La letra Es heavy metal Porque Aparte la cantan ustedes Desde la posición De una mujer La cantan en femenino ¿No es cierto? Es una mujer abusada Y ustedes la cantan en femenino Está Nicki Nicole Como cooperación Con ustedes mezclada Y tiene Estamos viendo Y tiene varios chiches Este video Mira, se lo puede decir Este fue dirigido Por Adrián Israel El mismo director De El Marginal La serie argentina ¿No es cierto? Exacto Sí, bueno El Oso Rojo El Marginal Puerta 7 Una infinidad de cosas Y Claudio Rizzi Protagonizado por Claudio Rizzi Que ahí lo vemos Uno de los protagonistas De El Marginal O sea El rey Espectacular Es un maestro De la actuación No tiene que hacer nada Fue impresionante Lo sabés que Israel Le hizo A Claudio Yo estaba mirando De afuera Una toma De toda la canción Y solamente su cara Reaccionando ¿No? Y cómo le iba cambiando Vos le veías Todo el proceso interno Que él iba haciendo Y cómo se le iba Transformando la cara Y lo que iba transmitiendo Solo con algunos gestos Y era impresionante Ver eso Fue realmente ver Un maestro Actuando Presencial De al lado Fue impresionante Claro Porque lo que hizo ahí Claudio Rizzi Fue Poner su No hay textos de él Hay una actuación Podríamos decir Mínima Pero no es mínima Porque ya con solo Su presencia Está llenando Un espacio tremendo Es súper difícil Hacer lo que hace El poder que tiene El rostro De él Su mirada Su postura Su cuerpo Todo No necesitáis más Es él Exactamente Y además Es tan poderoso Su imagen Que Es súper heavy Porque está desnudo Prácticamente Solamente con su corona Y es potentísimo Y es potentísimo Arranca Arranca con Con su cara Desafiante Y de repente Se encuentra Con algo potente Que lo desafía Y lo entra a asustar De a poco Y se nota en su cara Que se entra a preocupar En un momento Y cuando Cuando entra Niki a cantar Definidamente Se asusta Y Y se entra Se entra a caer Y se entra A ver derrotado Y se disuelve Finalmente Desaparece Que eso no sabemos Cómo lo hizo todavía No lo reveló Oye Te vemos ahí Diego ahí Tocando la batería Empapado En sangre Yo quiero saber Cómo Diego Dennis Cómo llegan Ustedes A un texto Tan Actual Que Porque ustedes Lo que hacen Es Es tocar la tecla Que bueno Que se esté hablando De esto Y la música Lo está haciendo Cada vez con más fuerza Hablar del Abuso Del abuso En este caso El abuso Contra la mujer Sí, bueno Es un tema Que nosotros Venimos apoyando Ya hace 15 años Acá en Uruguay Tenemos una campaña Contra la violencia De género Que se llama Nunca más a mi lado Es el nombre De una canción nuestra Que se compuso Se compuso Para el Quinto disco O sexto disco Y bueno Es una campaña Muy fuerte Que apoyamos Hace mucho tiempo Y que estamos Realmente comprometidos Con eso Y entonces No es algo nuevo Para nosotros Es confirmar Y reafirmar Nuestro pensamiento Con el tema De la violencia De género Además que bueno Las noticias De acá por lo menos En Uruguay Los femicidios Siguen creciendo Las denuncias De las mujeres O sea Matan mujeres Que hicieron 10 denuncias A un tipo Y el loco Y el tipo Igual está libre Se les acerca A las matas Y no tienen defensa Y eso Hay que seguir Concientizando De ese tema De ese tema Porque Está gravísimo Es otra Es otra pandemia Porque eso En Chile En Argentina En Latinoamérica Ha estado ocurriendo Con mucha frecuencia Y sin ánimos O sea Y sin números De baja Generalmente Se mantienen En los mismos lugares Y eso es terrible Sí, sí, sí Está muy Está muy De nuestro lado Que es la música Queremos colaborar Y transmitimos Un mensaje fuerte Y claro Que es el De repudio Al abuso Fundamental Es fundamental Tener este compromiso También Porque creo Que personas Como ustedes Y bandas Como ustedes Que llevan Tanto tiempo Que la sigue Tanta gente Que tienen contenidos Tan profundos En general O sea Si bien Hay pasajes Donde podemos Encontrar canciones Que son más de joda Y más de Hay mucha música De ustedes Que es súper profunda Y que tiene que ver Con lo humano Y la música No puede estar No se puede separar De eso Entonces Es algo que es Súper potente Para nosotros también Como programa Lo hemos tratado Lo hemos conversado también En Chile Llevamos 10 mujeres Asesinadas Por femicidio En lo que lleva Del año Entonces Se los agradezco También Como mujer También Que hayan hecho Un video Tan potente Una canción También Que hable De esto Donde visualiza De manera Así Súper gráfica El dolor Y la rabia Y todo Lo que puede existir Obviamente Una canción Jamás va A poder reflejar Tanto Un tema Tan complejo Pero Pero Yo como mujer Y todo Se los agradezco Además Creo que el video Está espectacular Creo que Que la canción A mí particularmente Me encantó Creo que Súper oreja Además Que va a quedar ahí Que la gente La va a cantar Y la va a súper corear Me encanta Que sea pesadita Porque a mí me encanta El rock Pero 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 En general Así Creo que es un Tremendo Single Tremendo Bueno Muchas gracias Qué bueno Una cosa que quería decir Es que Bueno Nosotros lo hacemos Desde nuestro lado Que es la música Claro Sin querer Enrometernos en la lucha Feminista Que es la lucha La lucha real Solamente colaboramos Con Con lo que sabemos hacer Que es música Desde ahí Sin querer Enrometernos en ningún lado Que no nos corresponde Además Otra cosa Que también Creo que es importante Esto es una La canción Habla de una situación Ficticia Donde Donde La chica Tiene A su merced A su victimario Claro Pero es una situación Ficticia Y habla De un El sentimiento Ese Como de Que tiene ella De venganza No No quiere decir Que la canción Quiere estimular la venganza Ni que esté a favor De la venganza Quiere hablar De un sentimiento Totalmente humano Totalmente Que cualquier persona Le puede sentir Cuando es víctima De una injusticia Es simplemente eso No No Porque he visto comentarios No de Con la venganza No hacemos nada No se trata de eso Se trata de nada más Expresar un sentimiento Y que realmente A nosotros nos han devuelto Una cantidad de comentarios De Realmente Reflejaron lo que yo sentí Cuando yo fui víctima De un abuso Realmente me sentí Me sentí Comprendida Y bueno Hubo una cantidad de gente Que entendió Por ese lado Cómo era la cosa Pero es con eso Hay que quedarse Yo creo que Efectivamente Creo que eso es lo que refleja Siempre va a haber gente Que le va a buscar La quinta pata al gato Y que va a tratar De Y cuando tienes que explicarlo Ya pierde la gracia ¿Cachai? Pierde absolutamente el sentido Oye Antes Antes de continuar Con esta conversación Yo les quiero contar Que todos esos instrumentos Que vimos en el video Venganza ¿Dónde los podemos encontrar Amigo Ítalo? Se pueden encontrar Acá en Chile también Claro Ustedes van a Audio Música A cualquier tienda De Audio Música Y ahí encuentran Que es el palacio Para los músicos Y no solo para los músicos Para los que están Empezando a hacer música Audio Música Es el lugar Para encontrar Lo que sea Instrumentos Accesorios Yo fui ahí Escuches ¿Tú fuiste a Audio Música? Exactamente Perfecto Mira ¿Qué te lleva? Hace un par de años Y ahora hay tiendas Más grandes Más espectaculares De Audio Música Recorrí 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 mucho Tiendas musicales Allá en Santiago Y tiendas de disco También de vinilo Muy bueno El Disney El Disney para los músicos Totalmente Estaba recorriendo restaurantes Mientras comiendo mariscos Bueno Ya lo saben Aquí Recomendado por nuestro amigo Dennis Audio Música Es lo mejor Que te puede pasar Aplausos Para Audio Música Yo les quería preguntar Sobre la música Uruguaya Yo soy un Desde chico Yo escucho Mis padres Yo crecí escuchando Alfredo Zita Rosa Por ejemplo Y Siempre estuve de alguna manera Conectado desde ahí Desde Zita Rosa Para adelante Desde pequeño Con el sonido uruguayo Y Y quiero saber Qué es lo que Ustedes le impregnan A ese sonido Serán los tambores Será esa influencia Directa Negra Africana Que tienen ustedes Con el candombe Con la murga Con la fiesta También con el carnaval Qué es lo diferencia De otras experiencias Musicales Latinoamericanas Yo quiero hacer acá Una crítica A nosotros Los chilenos Porque Porque por lo general Los chilenos Somos muy Argentinocéntricos Y no nos Hemos dado el trabajo De escuchar La tremenda música Que tiene Uruguay Y las tremendas bandas Estoy hablando Desde el principio Por lo menos Que yo conozco Que es Alfredo Zita Rosa ¿Qué es lo que tienen Ustedes creen La música uruguaya Que encanta Que los diferencia Y bueno Hay mucha raíz Hay mucha raíz Africana Más que nada En la La parte percutiva La parte de tambores Hay mucho de la percusión Que vino allá Y se incorporó Desde Ya la década del 60 Se incorporó En la música uruguaya Y es muy fuerte Desde ese lado Y después bueno Con cantautores Muy fuertes también Desde la época Un poquito antes De Zita Rosa también Desde los Shakers Que empezaron Con la movida rockera En Uruguay El Quinto Con Rubén Rada Eduardo Mateo Con Mateo Eduardo Mateo Muchos cantautores uruguayos Muy fuertes Muy potentes Que vivieron épocas Muy complicadas En nuestro país Pero bueno Que se las arreglaban Para poder transmitir Lo que querían decir Igual Yo creo que Debe ser más fácil Verlo de afuera La característica uruguaya Que podamos llegar a tener Que nosotros mismos Darnos cuenta Que estamos metidos En eso ¿Viste? Porque nosotros Realmente yo pienso También tenemos Una cantidad De influencias De Nada De otro tipo de música Podemos tocar Un bolero Un corrido Un corrido Un tema Más fanquero Y yo qué sé Capaz que todo eso Lo hacemos de una manera Que tiene cierta influencia De raíces afro-uruguaya Pero para nosotros Darnos Verlo Y darnos cuenta No es tan fácil Tampoco Claro Nosotros lo hacemos Nos sale así Nace Nace nomás Bueno Ustedes ya están creando Los Uruguayos Hace un tiempo Se está notando La influencia De su música Acá en Chile Ya se están organizando Por ejemplo En el centro de Santiago El barrio Brasil Todo eso Se están Juntando grupos De personas A hacer candombe A tocar candombe Es un fenómeno Reciente Qué bueno Está buenísimo Pasan Paraguay Pasan Perú Pasan Bolivia En Argentina Pasan mucho también Y no siempre Son uruguayos Si viene La movida La arrancó un uruguayo Quizás Después Continúa siendo gente local Eso es buenísimo Murga uruguaya También hay por varios lados Murga uruguaya Hecha por Por gente del lugar En Colombia También No en Bogotá Es en Bogotá Perdón Sí No me acuerdo dónde Pero me acuerdo que en Colombia Y también Nos reunió una murga Colombiana Ya Haciendo murga uruguaya Uy Qué Qué bueno Tiene que haber sonado Eso Cachai Imagínate Los colombianos Era muy buenos Era muy buenos Es gente estudiosa Son músicos estudiosos Que bueno Saben de estilos Diferentes países Y se pusieron a estudiar Uruguay Incluso vinieron acá a estudiar Y se llevaron Para Colombia Y Lo hacen allá Y es tan difícil Métricamente Toda la Toda la influencia Sudamericana Es tan difícil De estudiar La cueca En dos cuartos Cachai No son ritmos Que tú digas Hoy no Si es súper fácil Toma Lo hago Tiene una Una preparación Mucho más difícil Sí Sí Pero después que se te queda En la mente El automático Te lleva ahí Lo primero Si tiene Tiene como una vuelta Ahí Complicada Pero después que Que te queda grabado En la mente Y entendés la métrica Está Está bueno Y se puede meter En muchos Muchos tipos de géneros Ah por supuesto Lo que pasa es que Tocar bien Cualquier Todos los estilos Son difíciles Porque todos El que toca bien Un estilo Tiene Toda la raíz Del estilo Ha escuchado Mucho la música La ha incorporado Y la lleva adentro Ahí es recién Cuando vos podés Tocar bien un estilo No es solamente Leer una partitura Por supuesto Y interpretarla Y ya lo tocas Tienes que tener Una raíz De data Para tener También la intuición Desarrollada Sí Si no es Solamente leer Claro Y la música Estamos súper claro Que es mucho más Que aquella capacidad En fondo De leer música Que es algo súper Como un ejercicio Casi matemático Digamos La música Es mucho más Mucho más que eso Digamos Para poder Sentirla Sentirla Sí Sentirla y que salga Que salga Lo que salga Adentro Y aparte Ustedes se les nota En el escenario Eso Yo no sé Si ustedes todavía Bueno Han podido tocar En Uruguay ¿Cómo está la cosa? ¿No te va a gustar? ¿Ha podido hacer conciertos Reales Con personas Con aforo reducido? ¿No ha podido? Todavía no No arrancamos todavía ¿Hace cuánto rato No te va a gustar No se ajusta a tocar? Ayer hizo un año ya Ya Qué terrible El último show Que fue En Tandil En Argentina Ya Ojo pero Claro Pero Uruguay Empezó mucho antes Que cualquier otro país Sudamericano A tener Un pequeño Concierto chiquitito Lo que pasa Es que ustedes En particular Llenan O sea No es que Claro No puede haber Aforo reducido No puede haber Aforo reducido No puede haber Distancia Claro Es diferente Al ser una banda Numerosa Cuando recién Se abrió La cancha Para empezar a tocar Dejaban Subir a cuatro Integrantes Nada más Al escenario Ya son nueve ¿No? Le falta la mitad En serio En serio Tenías que limitar Los integrantes Claro Eran cuatro Entonces las bandas Que eran un dúo Un trío O un cuarteto Estaba todo bien Incluso bandas Que eran Más integrantes Lo que hacían Era que siempre Tenía que haber Cuatro Reaccionario Entonces se bajaba Uno Quizás Y subía otro Era muy loco La verdad era muy loco Era como Era como Viste Decir Claro Pero de todas maneras Ustedes están muchísimo Más avanzados Que por lo menos Nosotros Desde el punto de vista De que empezaron A hacer Estos pequeños encuentros A retomar Trabajadísimos Sin ninguna Sin ninguna posibilidad Y yo decía Que ganas Enviándolos Bueno Yo los he envidiado Por muchas otras cosas También Son un país Maravilloso Tenemos que ir a un corte En este momento Como el corte Cosa de segundos Dos No nos desconectamos Nosotros Volvemos De inmediato Seguimos hablando Con notas de gustar Están en Uruguay Eso Toma un mate Un minuto Y volvemos Hay días En que las reuniones Se toman la agenda Completa de la semana Días Donde el tiempo Se convierte en oro Días Donde no importa Cuántas reuniones Tengas Ni el camino Que tomes Para llegar a tiempo Lo importante Es saber Dónde quieres llegar Nuevo Acer Swift 5 Con Windows 10 Un notebook Ultra delgado Con la más alta performance Para que lo lleves Donde tus negocios Te llevan Oye ¿Sabías que el 11 de abril Será un día histórico Para Chile? No No tenía idea Sí, porque por primera vez En la historia Podrás votar por gobernadores Y gobernadoras regionales ¡Qué buena noticia! La voy a estudiar al tiro Así es Este 11 de abril Participa en las elecciones De convencionales constituyentes Gobernadores regionales Alcaldes Y concejales Infórmate en CERVEL.cl O al 600 6166 Elige el país que quieres Servicio Electoral De Chile CERVEL Ir al supermercado Check Línea de crédito Check Cambiar la tele O el amplio y del bajo El bajo El bajo Obvio Si ya tienes tomada la decisión En Audio Música Te esperamos con la mayor variedad de amplificadores Bajos Guitarras Y todos los instrumentos que necesitas Para alimentar tu pasión Con Audio Música Yo despecio Imagina un lugar donde la naturaleza impresiona Paisajes donde se respira tranquilidad Por donde fluyen las aguas más puras del mundo Montañas Montañas Ríos Senderos Flora Y fauna Únicos Ahora Imagina una cerveza creada ahí Una cerveza creada en la Patagonia Y hecha con los más puros ingredientes naturales En las tierras más australes del planeta Eso es cerveza austral Una cerveza que te transporta a la Patagonia con el sabor Y con la calidad de cada una de sus variedades Cerveza austral El sabor de la Patagonia Una pizza, hamburguesas o un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener las más ricas comidas para disfrutar Y recuerda Si puedes, quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida Hasta las 12 Sigues con Somos Solo Ruido Estamos de vuelta con Somos Solo Ruido Y estamos No hemos, pusimos una etiqueta virtual Estamos de etiqueta hoy día Porque estamos con donde va a estar Los uruguayos Estamos con Diego Bartuburu Y Y Dennis Dennis Ramos Quiero contar algo Antes de que continuemos Primero quiero contarte Que tengo una amiga Que voy a reservar su identidad Que suspendí una reunión Para ver este programa En serio En serio Muy bien, muy bien Y me mando una pregunta Que se las voy a hacer después Muchachos Ustedes han estado en la Patagonia ¿Conocen la Patagonia? Sí, pero del lado argentino Argentino Ya, perfecto Bueno, del lado argentino Pero la Patagonia Es la Patagonia Completa Y ahí se produce La cerveza Que se hace Con los ingredientes Más puros Que es la cerveza austral Lo más probable Es que ustedes ya la habían probado La cerveza austral Te hace viajar a la Patagonia Y disfrutar De todas sus bondades Nada más rico Es la cerveza austral Calafate Lager Tiene varias 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 variedades Austral Gracias por estar Maravillosa cerveza austral Un viaje a la Patagonia Muchas gracias Un viaje Exquisito A la Patagonia Bien fría, ¿no? Bien fría Bien fría Bien fría Este mate Lo estoy tomando Lo estoy llevando Con cerveza austral Ay, qué rico Muy bien Yo quiero ese Te lo cambio Te lo cambio Y va a ser austral Va a estar muy contento Nuestro oficiador Y lo otro Como también Podemos viajar Es a través De nuestro Acer ¿Cachai? Porque nosotros Con el Acer Volamos Con modelos A la vanguardia Rapidísimo Podemos hacer Nuestras labores Y nuestro ocio Con un mismo aparato Acer Haz de tu casa Tu oficina favorita Maravilloso Acer Estilo Diseño Y tecnología En una máquina Chiquillos Les voy a leer Algunas cosas Marcelo Guanero Dice Excelente Banda No te va a gustar Arturo Ramírez Dice Los capos De No te va a gustar Les mando Un virtual abrazo De amigos Prácticamente Dice él Y gracias Por tantas horas De compañía Y música Con tantos Sentido Uruguay Nomás Dice Arturo Arriba Arturo Que lindo eso Carlos Gutiérrez Hace una pregunta Que yo creo que se la han hecho Un millón de veces ¿Por qué no te va a gustar? Claro Quizás un millón de veces Es poco Pero Carlos Gutiérrez Necesita saber Nosotros sabemos la historia Pero cuéntenlo a ustedes Bueno era el año noventa y cuatro Y la banda iba a salir a tocar Por primera vez En una plaza En un festival De la secundaria Y bueno Le preguntaron Al El batero Preguntó Cómo nos íbamos a llamar Cómo nos iba a llamar La banda Porque iba a salir a tocar Y había un nombre Muy feo Que ya nunca más Se dijo Por cábala Y le dijeron Que no le iba a gustar No te va a gustar Le dijeron No te va a gustar El nombre No alcanzaron a decirle Eso bajo Exactamente Y a él le pareció gracioso Y claro Los primeros tres Que se salieron a tocar Eran adolescentes Entonces Le iban a tocar Bajo el nombre No te va a gustar Y pareció gracioso En un primer momento Y se fue dejando Y bueno Con el correr de los shows Después Empezó a aparecer Gente Gente desconocida En el show No solamente Los familiares Y los amigos Que estaban acostumbrados A la banda Y se entró Entró a ser gracioso Y se quedó el nombre Y hasta el día de hoy Se quedó O sea No es el mejor nombre Pero es más lindo Que el anterior Oye Pero funciona Mira Acá les voy a leer Otro tweet Que me llegó Es de Chascón Barbón Así se llama él Chascón Barbón Y él nos comenta Yo cuando fui a Montevideo En el 2010 Estuve paseando Por una feria Que se pone en la calle En los fines de semana Y pregunté Por una banda local De rock Y me pasan un disco Y me dicen Este No te va a gustar Y lo miro Y le digo Primero tengo que escucharlo ¿No? Y ahí Y después Y ahí cachó Que se llama Esa es una gran gracia Que tiene el nombre Porque es un gran juego Oye Yo les voy a hacer aquí La pregunta Que me hizo mi amiga Que suspendió la reunión Cuya Cuya identidad Voy a Por favor No la rebele Me dice Quiero saber Con qué otros cantantes O artistas Lo han pasado bien tocando O que haya sido memorable Porque ustedes han tenido Varias colaboraciones Como el maravilloso Jorge Drexler Que encuentro que es Uf Bueno Nacionales Nacionales Hemos compartido Grabaciones En los discos Y en vivo también Con personas Que para nosotros Son referentes reales De la música uruguaya Como Rubén Rada Fernando Cabrera Después tenemos En algunos textos De alguna canción Tenemos a Benedetti Y tenemos a Galeano O sea Tenemos a Dos de los escritores Más reconocidos A nivel mundial Que son uruguayos Compartieron nuestra obra Después ya Internacionalmente Tenemos también Muchos Fernando Ruiz Díaz De Catupecu Juan Chivalirón De Pericos Que lo tuvimos aquí Es larga la vista Es larga Es larga Obviamente Me voy a olvidar De muchos Pero Pero bueno Últimamente Yo recuerdo Cuando hicimos el acústico Cuando apareció Julieta Venegas Empezó a cantar Chao Fue una cosa O sea Con Julieta Algo que subió por el cuerpo así Con Robby Con Robby Draco Rosa también También Sí, Robby Bueno, Charly García Con Charly Pudimos tocar No voy en tren Con Charly García No sé qué tema nuestro tocamos Pero tocamos Comodín Comodín Comodín, ahí va Eso fue Un espectacular ¿Cómo se les ocurrió Por ejemplo Hablemos de Chao El temazo ese ¿Cómo se les ocurrió Hacer esa dupla Con Julieta Venegas? Le recordamos a la gente Ese concierto Está, es un acústico Que está Ese concierto Es de una factura Hermosa Es una factura Pero perfecta Búsquelo Porque realmente Tiene un súper Alto nivel En todo sentido Además de que es Profundísimo ¿Cómo eligen esas duplas? ¿Cómo dice Julieta Venegas Quiero hacer esta dupla Con Chao Con esta canción Contigo ¿Cómo llegan ahí? Nosotros fantaseamos primero ¿Cómo no llegan ahí? Porque es lo primero Que se te ocurre En realidad Es una diosa Julieta Es una genia Totalmente Con que una figura así Nos acompañe Y después Intentarlo Siempre tenemos eso Que está bueno Que es intentarlo No cerramos Antes de probar Entonces Cuando le dijimos Si quería participar Ella nos dijo que sí Automáticamente Y fue una alegría Inmensa para nosotros Porque Es un artista Que admiramos mucho Como artista Y después Cuando la conocimos En persona Fue totalmente Acertada La decisión Una persona Totalmente cálida Hermosa Dulce Esa su voz Es alucinante Y como persona también Así que redondió Todo Todo lo que Nosotros esperamos De ella Qué bueno Calzada perfecta Qué lindo Qué lindo Todo ese acústico Toda la gente Que colaboró Fue espectacular La relación La escena La borrachera Juntos Fue Fue una cosa Espectacular Espectacular Pasamos La celebración Fue totalmente Inolvidable Sí, sí Toda la gente Que participó Fue Fue increíble Sí, qué lindo Que hablemos De este acústico Recomendémoselo A la gente Porque realmente Sí, realmente Realmente se lo recomendamos Porque Nosotros Estamos muy orgullosos Otras canciones Otras canciones Otras canciones Yo quiero saber Tengo Siempre he tenido la duda Que en la canción De nada sirve Que es la que Que es la que hacen Con Drexler En el acústico ¿No es cierto? Sí Pero en la versión estudio Hay un relato Un relato ¿Quién hace ese relato? Mario Benedetti Es Benedetti Ya, perfecto Es Benedetti Así no más Una cosa poca Hay una historia De eso De que Cuando se le ofreció Eso A Mario Primero dijo que no Y después La pensó mejor Y dijo que sí Dennis la sabe mejor Que yo De esa historia Sí Cuando le ofrecimos eso Nos dijo que no Porque si no Le tenía que decir Que sí A todo el mundo Después Él tenía muchas Muchas invitaciones A cosas así Y bueno Y se le dejó Le dejamos la La letra De la canción Y Para que la escuche No más Y parece que la escuchó Y nos mandó A decir por su secretario Que Que quería participar Y eso Fue increíble O sea Para que te digan Primero que no Y después que te digan Que sí Benedetti No, o sea Claro Y además Al escuchar la canción O sea La canción Lo hizo reflexionar Y cambiar de opinión Maravilloso La propia música Y bueno Me dejó unos textos De un De una obra de él Que es La verdad que es Elirizante Esteriza la piel Totalmente Y bueno Lo utilizamos en vivo Muchas veces también Con la voz de él Con la imagen de él Ya Porque se grabó Se grabó Se grabó el audio Y se grabó un video también Y lo poníamos En la pantalla gigante A él Con el audio Y era un momento Ay, qué lindo Es un límite Es un límite Ay, qué lindo Qué buena historia Eso no me la sabía Sí Chiquillos Yo quería preguntarle Porque esto fue una De las primeras cosas Que me llamó Como la atención Porque ustedes Tienen una carrera Larguísima Y además Porque han hecho Muchas cosas Son unos rockstars Para nosotros Pero estos rockstars Sabemos que este último disco Porque todos los discos Son como estos bebés ¿Cierto? Y que se gestan En diferentes circunstancias En diferentes países Dependiendo de dónde Elijan grabar El productor musical Etcétera Este último disco Sé que estuvieron 20 días Como aislados En una parte de naturaleza Entonces quiero saber Cómo fue la experiencia De la grabación De este Último disco Que en el fondo Que están promocionando El que tiene uno Luz 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 Se llama el siglo Una experiencia ¿Cómo te lo puedo decir? Totalmente diferente A todo lo que habíamos hecho antes En una zona del país Realmente privilegiada Para gente privilegiada Y bueno Nosotros tuvimos la oportunidad De estar En una estancia Estancia Vic Se llama Que justo estaba cerrada Porque En plena pandemia No estaba abierta Entonces Se nos ocurrió Ya que no podíamos Salir del país Que era la primera La primera chance Que teníamos Que era de salir del país Para grabar el disco No lo pudimos hacer Entonces decidimos Poner todas las energías En esa estancia Que está a 140 kilómetros De la capital Es una estancia hotel ¿No? Es una estancia hotel Altita gama Claro Que justo estaba cerrada Que justo estaba cerrada Y tenemos un amigo Que trabaja ahí Entonces Le hicimos Como una Le hicimos como una propuesta De trabajo Y le encantó La idea Y la verdad Que tuvimos 20 días Grabando el disco ahí Compartiendo Con mucha gente Más de 30 personas Todo el tiempo Con el equipo El staff La familia El staff Y bueno Y a veces Claro A veces venía la familia Yo por ejemplo Cumplí años El 15 de octubre Estando ahí Vino mi familia Vino mi hija Y pasamos momentos Increíbles Venieron los hijos De todos Participaron del video También El primer video No te imaginás Nuestros hijos Y bueno Y participaron De lo que era De lo que es Una grabación De un disco El proceso De la grabación Además Como vos te sientas En el momento De estar grabando Hace toda la diferencia Viste Realmente Y ahora Más nos dimos cuenta Después de haberlo hecho Nosotros Normalmente No sé Ponerle Que te vas a grabar Un disco A cualquier ciudad Sea nuestra ciudad O cualquier otra ciudad Estás en un hotel Después tenés un traslado Una camioneta Que te lleva Por el medio De la ciudad A otro A un estudio Que está cerrado Y después te vas Cansado Al hotel A un restaurante A cenar A dormir Toda esa rutina Viste Que es cansadora Esto era Te despertabas Con los pajaritos Abrías así Una puerta Esta ventana Tenías el campo Los cerros Los caballos Ahí Respirabas Ibas a desayunar Y después ya directamente A grabar Totalmente Desestresado Viste Y eso Totalmente Se transmite En el momento Que estás tocando Cuando estás tocando Seguro Tenés todo ese relax Encima Y todo fluye Pero mucho más fácil Incluso hasta las tensiones Viste Hay mucho menos tensiones Entre la gente Es una energía Maravillosa Viste Estar En una situación así Muy Muy Idílica La verdad Que fue increíble Oye Ustedes tienen Perdón Que te iba a decir Que ustedes son Son muchos Con lo que estaba comentando De él recién Ustedes son Varios integrantes Y claro Ya son Son grandes Tienen familia Y ya se produce Algo así como Los jaibas Como que van Para todos lados Juntos Como que ya no son nueve Sino que son Comunidad La comunidad Como una comuniana Te va a gustar Son dieciséis Treinta Sí, sí Bueno En muchos lugares Más que nada De acá De Uruguay Muchas veces Nos acompaña la familia A nosotros nos encanta Nos hace bien Y compartir Los momentos lindos De nuestra carrera Que es nuestra vida Con los seres queridos Es lo más lindo Que nos puede dar esto Sí Igual No es que somos Una tribu Que se desplaza toda No En realidad Cuando Cuando Creo que Si no me equivoco Solamente en Buenos Aires Es que van casi Todas las familias De todos Cuando tenemos Algún show Medio grande En Buenos Aires Que queda cerca Y es fácil llegar Pero si no La logística Es muy complicada Para hacer eso De andar con la familia ¿Viste? Así que Lo hacemos relativamente Pero existe Ese clan Pero Es para repetir Entonces Esta experiencia De grabar En un espacio Que efectivamente Ya Pero ¿Cómo lo hicieron ahí? A seguir hinchando Con el tema Pero ¿Cómo lo hicieron? Llevaron Todos los equipos Así La mesa Los micrófonos Todo Todo lo que se te ocurra Que tiene un estudio Imagínate que Estamos en un hotel Estamos en un hotel O sea Mi habitación Estaba al lado Del control Del control De room Perfecto Así literalmente O sea Transformamos un estudio En un hotel En un estudio En un estudio De grabación Maravilloso Bueno además Nuestro Martín Nuestro trompetista Es ingeniero En acústica Entonces También Él manejó Una cantidad De paneles Hice una Estaba pensando Estaba pensando Eso ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste un estudio? Porque tenés que acustizarlo Él estaba pensando En eso El cuarto de control Que es Donde tiene que estar Donde tiene que haber Una gran fidelidad De sonido Al momento de O sea Está el productor En el cuarto de control Escuchando Y el sonido No tiene que estar Digamos Afectado Por resonancias En ese cuarto Ese cuarto Tiene que estar muy bien Acustizado Entonces Martín Nuestro trompetista Adentro de una Habitación del hotel Construyó Otra habitación Toda Con madera Paneles de madera Puso todas las paredes Todo 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 recubierto Para que suene Perfecto Y esté En condiciones óptimas Para trabajar Fue Fue medio titánico Sí, claro O sea Tuvo toda esta parte De relajo Pero también Hubo una producción Importante Previo a Claro Dos días Dos días enteros De montaje De estudio Digamos Yo le quiero hacer Una pregunta De seguidor De no te va a gustar Quiero saber Qué sienten ustedes Cuando están En el escenario Y cantan Clara Y cuando Cuantan Clara Y tienen una masa De gente Coreando Clara Y cuando llega La murga Y se les une Y generan Toda esta Ambientación Tocando Clara Tocando Clara Que es una Es una canción Con una letra Hermosa Que habla De una historia De amor Añosa De un par de viejos Que uno se va Lo deja solo Y como que no existe vida Después No se concibe la vida Sin esa contraparte Esa es la historia Esa es la historia De la letra Siempre te va a afectar Y aparte Es importante Que te afecte Porque Eso también te hace Interpretar de otra manera Viste Como vos Por más que sea Desde la batería Vos estás Sensible A lo que el cantante Está cantando Cuando Bueno Cuando tú decís Que entra a la murga Eso Para que no No sucede siempre Que venga una murga Eso te vuela la cabeza ¿No? O sea Tener todo eso Tipo Un coro De 16 personas De atrás Cantando No Y te hace No Y ahí Te empieza A cerrar la garganta Sí Es potente Ha pasado Ha pasado Les ha pasado Sí Sí Es súper emocionante Súper emocionante Antes que nos vayamos Que nos quedan Un par de minutitos Yo tengo que contarte De que más ratito Voy a ir a preparar Unas lasañitas PF ¿Ya? Yo A lo mejor Tu Carolina Vaya a hacer un asado Con Con una Sí Voy a tirar Unas carnecitas Las tengo listas Ahí para la parrilla Aprovechando que acá Todavía tenemos solcito Yo me inscribo Con la lasaña vegetariana Eso Perfecto Con PF Siempre debes tener Los mejores alimentos PF Y la receta del abuelo No Lo olvides Y lo otro que te quería contar Y le quería contar A nuestros amigos Es que el 11 de abril Es un día muy importante Aquí en Chile Así es Porque vamos a tener Elecciones Y tú Guita Lo me vas a decir ¿Por quién vamos a Tenemos que votar? ¿Por qué tenemos que votar? ¿O por qué? No ¿Por qué? ¿Qué cargos se van a votar? No por quién En Chile vamos a cambiar La constitución Queridos amigos De Uruguay Estamos en ese proceso Vamos a cambiar La constitución política Estamos en un proceso Social gigante Y este 11 de abril Tenemos elecciones Para los constituyentes Que van a crear Esta constitución Tenemos elecciones Municipales De alcaldes Y concejales Y tenemos elecciones También de gobernadores En la misma fecha Nos jugamos Hay que participar En la misma fecha Formarse bien Formarse bien Y participar Y votar Siempre ir a votar Ir a votar No quedarse con el voto El del lado Tu opinión Eso ¿No es obligatorio votar allá? No es obligatorio No Pero estamos haciendo Esta campaña Para que sea moralmente obligatorio Exactamente Todos ¿En Uruguay ¿Es obligatorio el voto? ¿Cómo es el sistema? Sí, es obligatorio Sí, es obligatorio Yo también ¿Cuánto deberías? No sé Es un deporte nacional Acá a votar Pero ustedes han tenido A uno de los presidentes Del ser humano Más admirado Por mí Una vez una amiga Me dijo Si yo me tuviera que ir A algún país Sería Uruguay Yo le dije ¿Por qué? Porque si ese pueblo Tuvo La inteligencia La sabiduría Para elegir a Mujica Yo quisiera vivir Entre ellos Y le dije Qué belleza Yo también quisiera vivir En Uruguay Yo también Es legal Oye Bueno, y cuando ustedes Vengan a Chile Espero que sea pronto Porque la última vez Que vinieron Sí, acepten Una invitación Por favor Por favor Oye, fueron La última vez que vinieron Puede haber sido El 2019 18 En el Club Chocolate 19 El Chocolate, ¿no? No, hicieron otras canciones En el café Otras canciones En un teatro ¿Te acordás? No, es verdad Nescafé 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 Eso es Uy, eso me lo perdí Y siguen cerrando los shows Siempre con No era cierto Que es un temón Siempre 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 Sí, sí, me puede faltar Después de No era cierto No hay nada más No hay nada más Ya La fanaticada sabe Hacemos un compromiso Nosotros los llevamos Los invitamos A tomarse unos vinos Y a comer unos quesos ricos O algo Por favor Por favor ¿Te tomamos la palabra? Vamos a esperar Sí, sí, sí ¿Te tomamos la palabra? Lo decimos nosotros Por favor Vamos corriendo ¿Qué lleno? Para que no siempre Para que no siempre Vayan a la Uruguaya Para que salgan De ese De ese círculo Sí Exactamente Un buen Una buena cepa Carmenerno Sí, claro Maravillosa Oigan Queridos Vamos a ir redondeando En esta conversación ¿Qué se viene ahora? Ya está lanzado Venganza El segundo sencillo Del disco Luz ¿Qué se viene ahora? ¿Van a publicar El disco entero? Antes Antes de publicar El disco entero El mes que viene Vamos a tener Una sorpresita más ¿Ya? Alguna canción más quizás La idea es que no No va a ser muy fuerte Como 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 venganza Vamos a estar En el medio Entre Entre No te imaginás Y venganza Va a ser La canción Que tenemos ganas De que salga El mes que viene Y el mayo El 7 de mayo Es la idea De que salga El disco completo Perfecto ¿Y alguna posibilidad? Conversaciones De gira Para el 2022 O algo Ya sea Sudamérica Estados Unidos Esperemos que podamos Tocar Este año Empezar a tocar Este año De a poquito Y después Ya el año que viene Ya con Con un rebaño Con un rebaño más 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 grande De la población Poder empezar a girar Ya por muchos lugares Tenemos unas ganas De verlo Loca Y cuidado Atención Atención Que va a haber Algún invitado Sorpresa En el disco Que es una bomba Opa Nos tiró Nos tiró ahí O sea Después Vamos a tener que esperar Hasta mayo Se me escapó Lo he dicho Pero se me escapó Me voy a congelar Para que me congelen En mayo Para que se me haga corto El tiempo Por contrato Deniz No lo puedo decir Acordate que me firmé Oigan queridos Mira acá Pablo Alonso Nos dice Que buena música uruguaya Que lindo Uruguay El mejor rincón de América Y lo dice un argentino Pablo Alonso Mira Efectivamente Todos tenemos lo nuestro Amigos Oigan Ha sido un placer Les quiero contar Que En esta radio Yo hago una cápsula Que se llama Canción del Sur Canción del Sur Y por coincidencias De la vida La que está saliendo Al aire Esta semana Una de las canciones Del sur Que escribí Que son relatos En torno a canciones Es sobre Tan lejos Y justamente Y coincidió Con quien nos Apareció esta entrevista Y dice Wow Esto es una Conciencia cósmica Así que Dijo invitado A la audiencia A escuchar Canción del Sur Y se van a topar Con Tan lejos Justamente No te va a gustar Que es un temón hermoso Y no porque sea Nuestro compañero Pero Don Ítalo Está escribiendo Cada día más lindo Así que Escriban Canción del Sur Que se ponga rojo Que se ponga rojo Vamos a escuchar Entonces Oye muchachos Gracias por estar acá Oye Ha sido un verdadero placer Para nosotros Haberlos tenido En este programa Bandaza Que hemos visto Seguimos Y Un lujo Muchas gracias Sí Totalmente Agradecidos Gracias Sé que toda nuestra audiencia Nosotros Y especialmente Mis compañeros Porque sé que son fanáticos Desde siempre De la banda Les agradecemos tener Además Chiquillos Valorar Su calidad Humana Su sencillez Porque Para nosotros son rockstar O sea Tienen una carrera Súper de rockstar Y Han sido Lo más simpático Cariñoso Y cero Con un ego Muy muy controlado Por lo menos Lo que se ve aquí Así que Eso Yo lo valoro mucho más También de un artista Así que Gracias por todo Y Muchas gracias Todo lo mejor Mierda mierda Para todo lo que se viene Para la banda Muchas gracias Ojalá nos vamos a ver pronto Por allá Y bueno Compartir Lindos momentos Y disfrutar Acá le vamos a tener El Carmener Fue un placer estar Fue un placer estar Con todos ustedes Queda poco para empezar A disfrutar Así que Gracias Diego Gracias Denis Un abrazo gigante Nosotros nos vemos El martes En Somos Solo Ruido Abrazo gigante Uruguay Nos vemos Adiós Adiós Chau chau Somos Solo Ruido Fue presentado por Acer PF Alimentos